Pues la verdad me da, creo que hasta pena darte esta noticia y es que de nueva cuenta la CONADE y su titular Ana Guevara están en el ojo del huracán ya que la medallista de bronce en París 2024 de tiro con arco Alejandra Valencia compartió en sus redes sociales que la CONADE le bajó su beca deportiva por las reglas de operación de este estatuto. Ante este reclamo la Comisión Nacional del Deporte aclaró que la reducción de la beca de la arquera mexicana es por los resultados que obtuvo en París, asimismo también mostró un tabulador de todos los apoyos que ha recibido para campeonatos mundiales, Juegos Olímpicos y demás formación que tiene la arquera mexicana. Así que lamentable que le reduzcan el 20% de la beca. Vamos a escuchar precisamente a Alejandra Valencia. Llegué de París con una medalla de bronce y llegaron y me dijeron, ¿sabes qué? Te vamos a bajar la beca. 20% me la bajaron siendo campeona centroamericana, siendo campeona panamericana, subcampeona mundial, doble medallista olímpica, tercer lugar del mundo, tercera arquera mejor del mundo, que son dos, tres años consecutivos. Llevo 10 años siendo top 6 del mundo. Entonces, no viene de la nada mi reclamo, pero más que nada es para que haya una reestructuración en lo que es la tabulación de cómo hacer las becas, para que no sea solo a mí. Pues así se trata, Paco, a los medallistas que llenan de gloria a nuestro país, una cosa más que lamentable. La verdad es que la señora Guevara se equivoca todos los días y sigue haciendo estupideces. De verdad es que da mucho coraje. Que se trague lo que quiera, que se unte lo que quiera, que se viste lo que quiera, que se vaya al carajo, pero que de verdad a los deportistas los apoye, porque esto es de verdad indignante. No, y la verdad, más que lamentable que alguien que acaba de llenar de orgullo a nuestro país tenga que manifestarse de esas formas, tristemente.